El expresidente Francisco Flores permanecerá en arresto domiciliario luego de sorprender a las autoridades y a la opinión pública al presentarse este viernes en los tribunales de San Salvador. Desde mayo pasado las autoridades buscaban al exmandatario bajo cargos de peculado y enriquecimiento ilícito y hasta este viernes se desconocía su paradero. Flores, quien se presentó voluntariamente para comparecer en una audiencia especial, fue seguido por un ejército de periodistas y custodiado por un dispositivo especial de la policía. En las afueras de los tribunales, organizaciones sociales exigían que el proceso en contra de Flores fuera el mismo que se le aplica a cualquier otro ciudadano y esperan que se establezca el destino de los 15 millones de dólares recibidos como ayuda del gobierno de Taiwán. Hacemos presencia y exigimos a estas instancias que no solo se lleve a prisión a una persona humilde o sencilla, sino que también se lleve a prisión a corruptos de esta talla, pero no a prisión de cárceles de cinco estrellas, sino a las cárceles comunes donde se tienen a otros también. Ahí que haga presencia y que también, de una sola vez por toda, devuelva el dinero que tanto le hace falta para proyectos sociales a este pueblo salvadoreño. Ramón Villalta, representante de Iniciativa Social para la Democracia, cree que este proceso es clave para que las autoridades recuperen la confianza de la opinión pública sobre este caso. Creo que a toda la sociedad salvadoreña ha sido una sorpresa la manera como se ha presentado el expresidente Flores ante el Tribunal Primero de Instrucción. Nosotros esperamos que, por una parte, esto no vaya a ser el resultado de un proceso que tenga como intención dejar en la impunidad el caso. Y por otra parte, consideramos que también es una gran oportunidad que tienen las autoridades judiciales y el caso particular de la Fiscalía de proceder de manera transparente y de manera responsable con lo que la ley les manda a hacer. Los defensores de Francisco Flores prefirieron no comentar al respecto. ¿No nos permiten pasar un momentito, por favor? Dejo también contar. De aquí no lo vamos a dar. Con permiso. Luego de cuatro horas, el exmandatario fue conducido a su residencia para que cumpla su arresto domiciliario bajo custodia policial, a la espera de la audiencia preliminar.